Este año las jornadas son las 12 porque no se hicieron durante los años de pandemia. Volvemos a la presencialidad y el gran desafío de estas jornadas era contarle a los nuevos alumnos sobre todo qué eran estas jornadas que para los más antiguos eran míticas, como que desde que arrancabas la facultad ya el primer año eran las jornadas de administración. Así que bueno, fue un poco la idea de estas jornadas, por eso se llaman SER LA en la FCD, porque era un poco contar qué significa ser un licenciado de administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Entonces bueno, mucho lo que estamos haciendo de hincapié es en los diferentes roles que uno puede tener, o sea no sólo transitar a la universidad yendo a las materias, aprobando los exámenes, sino también por ejemplo haciendo extensión, haciendo investigación, o sea las aristas que uno tiene trabajando en gestión, militando, de las diferentes aristas que hace que uno transite la universidad y la facultad de otra manera. Cuando vos hablás de gestionar, precisamente lo que hablás es de todo lo que ocurre en esa organización, vos planificás, vos dirigís, vos conducís, vos implementás y vos haces un seguimiento en organizaciones y para eso tenés que crear. El tema es cómo lo haces, creando con capacidad de adaptación, con flexibilidad, con una mirada integral, con un pensamiento transformador y eso implica de todo lo que estuvimos charlando hoy. Hoy charlamos de esos desafíos, cómo nos adaptamos a esos desafíos, cómo pensamos, cómo vamos a precisamente trabajar y cómo vamos a ser licenciados en administración distintos. ¡Gracias!